Un saludo especial de parte del Instituto Municipal y Recreación de Deportes de Chiva Hoy en esta cápsula vamos a realizar ejercicios correspondientes a coordinación Lo cual nos van a ayudar a fortalecer nuestra parte de habilidad motriz y también lo que corresponde a la estresa ¿Listos? Entonces, para empezar vamos a utilizar primero dos peloticas y lo que vamos a hacer es rebotarlas simultáneamente al suelo, de esta forma Bien, vamos a mantener ahí hasta que obviamente podamos dominar nuestra coordinación aquí, trabajando coordinación viso-manual ¿Listos? Luego vamos a realizar las alternas Bien, ahora vamos a realizar con las tres peloticas de esta forma ¿Listos? Cada vez vamos a ponerle un poquito más, un grado más de dificultad para así mejorar y potencializar nuestra habilidad ¿Listos? Entonces lanzamos una, la otra Y de esta manera Trabajamos nuestra parte coordinativa ¿Listos? Nuevamente acá Adelante, una, la suelto Ejercicios muy fáciles y van a ayudar a fortalecer toda nuestra parte motora ¿Listos? Ahora, nuevamente guardamos nuestra pelotica Vamos, pero ahora al aire ¿Listos? Entonces alternos De lado Podemos manejar un poco más de velocidad, pero lo importante es hacer el ejercicio correctamente Luego lo vamos a hacer simultáneo, un poco más de dificultad, acordémonos siempre la parte motriz Dar muchos estímulos Ahora vamos a realizar el voleo con una sola mano Bien, las dos pelotas La idea es que una pelota se encuentre al extremo de nuestra mano y la otra en la palma Una en nuestras palanjes distales y la otra en nuestra palma de la mano Bien, y la bola lo que hace es Este recorrido, dejo que caiga acá Lanzo, dejo que caiga acá Y así, ese es el primer paso para luego ir integrando la tercera hora De la siguiente forma ¿Listos? Hay que practicarlo Recordemos que tenemos que dar muchos estímulos neuromusculares Para que obviamente podamos desarrollar estas tareas motoras Bien, también podemos hacerlo con la mano izquierda Un poco más difícil, pero hay que trabajarlo Nuestros dos hemisferios Ahora voy a incluir la tercera ola Bien, que lo que voy a hacer es lanzarla Obviamente la voy a incluir Y cuando una de ellas esté en el aire Él va a caer, obviamente, en la palma de la mano Donde estábamos realizando el primer paso De la siguiente forma Es muy fácil Bien, es así como obviamente vamos a integrar entonces Nuestras tres pelotas para realizar este ejercicio De motricidad, de habilidad, de coordinación Que es muy importante que nosotros trabajemos esta parte coordinativa ¿Listo? Para nuestro siguiente ejercicio vamos a necesitar dos balones Vamos a integrar algo muy importante de nuestras capacidades coordinativas Como es el equilibrio Bien, vamos a enlazarlo con algo de tiempo de reacción Y muy importante es nuestra coordinación visomanual Bien, entonces vamos a realizar un ejercicio Que tiene que ver con lanzar nuestros dos balones Simultáneos sin dejarlos caer Bien, teniendo esta capacidad coordinativa Y nuevamente hago énfasis en lo que corresponde a la capacidad Coordinativa de visomanual ¿Listo? Entonces la idea es lanzar los balones simultáneos Y que uno esté en el aire mientras el otro lo lanza De esta forma Muy importante para que trabaje en el caso Listo, muy bien Perfecto Y es así como podemos Integrar nuestros balones para realizar un sinnúmero de ejercicios coordinativos No olviden practicarlo, practicarlo, practicarlo Hasta que podamos realizarlo ¿Listo? Es así como terminamos esta pequeña cápsula De ejercicios coordinativos para que ustedes los trabajen en casa No olviden acatar todas las normas de promoción y prevención Para combatir el COVID-19 Y seguir nuestros entrenamientos Porque Chira Entrenan en Casa